Vámonos pues de viaje. A mí me habían platicado que la visita a Real de 14 era una visita que alguien que gustara de una experiencia de viaje única en su vida tenía que hacer. Porque era meterse realmente a un universo desconocido, un universo místico, un universo... una atmósfera única, la de Real de 14. Y verdaderamente lo es. Para llegar a Real de 14 hay que tomar la autopista. Si se va de la Ciudad de México, del centro del país, hacia el norte, hay que tomar hacia San Luis Potosí. Y después de San Luis Potosí la capital se toma hacia la ciudad de Matehuala. Es una autopista a esta recta enorme que hay hacia Monterrey para de ahí cruzar hacia los Estados Unidos. Llegando a Matehuala, más o menos como a 15 kilómetros, está la desviación a mano izquierda de este camino maravilloso. No es un camino muy cómodo porque es un camino empedrado, pero es un camino maravilloso que hay que recorrer con tiempo. No es para meterle ahí el acelerador a fondo, realmente es para disfrutarlo. Porque hay quien se le mete el acelerador a fondo, evidentemente, que llevan buenas y camionetas sobre todo, ¿no? Y suspensiones muy aguantadoras. Pero este es un camino empedrado. Solamente el camino vale la pena. Imagínense para hacer este camino de puras piedritas, ¿no? Es increíble. Pero bueno, a mí me parecen estas obras siempre maravillosas, ¿no? El tiempo que debe haber tomado, el trabajo que debe haber tomado, en fin. Es un trayecto muy bonito, muy pintoresco, porque es uno por un camino en el que va uno apreciando, pues, la vegetación, ¿no? Se va apreciando la vegetación que hay, que es una vegetación semidesértica, ¿sí? Es una vegetación semidesértica y aunque no se aprecia, porque no se aprecia, no se siente, todo el tiempo se va ascendiendo. Porque Real de Catorce es un pueblo minero, pero no está, como pudiera pensarse, pues, en una cañada, sino está en una parte alta. Está en medio de una sierra. Ahí se encuentra, rodeado, sí, de grandes montañas, ahí se encuentra Real de Catorce. Entonces, el camino, ya les digo, por sí solo es maravilloso. La imagen de los azules del cielo, los olores de las pitallas, de las tunas, de la hierba que hay en el lugar, es maravilloso. La mejor época para visitar a Real de Catorce, bueno, ahora mismo, pues, estamos con ese tema de la contingencia de la pandemia de COVID-19. La mejor etapa, o la mejor época, sin duda, es cuando ha pasado el calor, porque si bien es una parte alta, cuando es una zona semidesértica, es extremosa. Entonces, cuando hace calor, hace mucho calor. Y cuando hace frío, hace mucho frío. Pero, este lugar se caracteriza, además, porque en invierno ha presentado nevadas. Entonces, es un espectáculo estar en Real de Catorce, nevado, ¿no? Es, de verdad, todo un espectáculo. Bueno, entonces, se llega a un punto, después de siete kilómetros de esta carretera empedrada, se llega al primer punto que, verdaderamente, es un agasajo. Para entrar al pueblo, hay que cruzar por en medio de un cerro, no por arriba. No se rodea, no, no, por en medio. Y se hace a través de un túnel. Un túnel famosísimo que se llama el túnel Hogarrio. Es un túnel en el que solamente se puede circular en un sentido. Entonces, hay ahí unas personas que están organizando el tráfico. Y, este, pues hay que esperar, ¿no? Este, para poder entrar al túnel, hay que esperar a los que vienen saliendo del pueblo que salgan en caravana. Salen 10, 20, 30 coches. Y una vez que han salido del otro lado, paran el tráfico y ya se arma una caravana para los que entramos al pueblo. Este, ¿qué les puedo decir? Es decir, solamente la sensación de ir en ese túnel oscuro, iluminados con estas lámparas rojas, ya les da uno una idea del lugar al que se va metiendo uno, ¿no? Porque además, déjenme decirle, pues no es un túnel, este, así cortito. Es un túnel maravilloso, enorme. No tengo el dato ahorita de contar. A ver si les puedo buscar el dato de cuánto mide el túnel Hogarrio. Pero creo que mide kilómetro y medio. O un poco más. Llega, en algunos momentos es tan estrecho, tan estrecho, tan estrecho, que, este, siente uno que va a pegar con las paredes, ¿no? Y apenas cabe un coche, caben algunas camionetas, este, no muy altas, ¿no? Y a pesar de que está iluminado, pues en algún momento, pues tiene uno la sensación de que no va a terminar aquello, ¿no? Que es eterno, eterno, eterno. Yo no había tenido una sensación como esta, este, tan, tan, tan especial esta de ir circulando el túnel Hogarrio. Tiene algunos quiebres, etcétera. Y sigue uno, y sigue uno. Y dice, ¿cuándo voy a llegar, no? ¿En qué onda se va a terminar? Pues sí, finalmente sí tiene una salida, este, que es justamente, pues, el desemboque a la zona de aparcamiento, a la zona de aparcamiento más importante que hay en Real de 14, que es el gran, gran estacionamiento. Entonces, ya les digo, el puro, la pura experiencia de cruzar el túnel Hogarrio es, es, es única. Claro que para quienes padecen de claustrofobia, pues no, no, no debe ser precisamente la mejor experiencia, pero vale la pena. Así que una vez de que se pasa el túnel Hogarrio, se llega finalmente al pueblo, a Real de 14, los van a recibir por los primeros puestos. Es un pueblo, déjenme, déjenme contarles un poco la historia. Este, es un pueblo, vamos a un pueblo minero, básicamente. Es un pueblo que tiene, digamos, tres momentos, como le ha sucedido prácticamente a todos los pueblos mineros. Tiene un, tiene una época de auge. Los pueblos mineros en México forman parte de la Ruta de la Plata. Después de la, de la colonia, en el gobierno colonial, este, en México, hubo una, una ruta muy famosa que fue la Ruta de la Plata, que era, pues, todas estas, todos estos caminos que conectaban a la capital del país, a la, a donde estaba asentado el virreinato, y los metales preciosos que se sacaban de las vetas de estas enormes y muy ricas minas que había por todo el país, por aquel México, pues, se trasladaban a través de estas, de estas rutas en las que iba, básicamente se salía con mulas, y después, este, en algunas diligencias y en algunas carretas había, por ahí, algunos, este, salteadores de plata, etcétera. Pero este pueblo formó parte de ese, de ese elenco de, de comunidades mineras que tuvieron un gran auge, y por esa razón es un pueblo que tiene una arquitectura impresionante, increíble, ¿no? Casi toda construida con pueblo, con material de la zona, son, son piedras, este, pues, de restos minerales, este, muy, y tiene toda una estructura, o sea, tiene toda, es toda una infraestructura, es una ciudad, de hecho, que tiene, pues, su avenida principal, que tiene su iglesia principal, que tenía, este, sus centros de recreación, había un palenque, estaba el corral de toros, estaba, este, su enorme panteón con su iglesia específica del panteón, en fin, sitios que hoy son atractivos turísticos, porque este, este pueblo, Real de Catorce, después de la caída, porque viene, en la minería hay un momento en que decae, ¿no? Se, se explotan las vetas principales, y si no hay investigación, como no lo había en aquel tiempo, evidentemente, más que ir rascando, rascando, pues, venía menos, ¿no? La producción, y entonces se acababa el negocio, y este, este pueblo quedó abandonado. Quedó abandonado por muchos años, completamente abandonado, ni una sola persona. Entonces, tiene esta otra etapa de un pueblo fantasma. Con el paso del tiempo, vino, pues, gente que, que, que se acordó de Real de Catorce, hay por ahí un pueblo minero, está abandonado, y lo comenzaron a visitar. Y se redescubrió toda esta arquitectura, este, nada más imagínense lo que puede, lo que, lo que pudo haber sucedido para esos ojos de esos exploradores, este, que no tiene mucho. Haber regresado, este, encontrado el pueblo, y verlo así como un pueblo fantasma, inerte, pero de pie, porque el pueblo está de pie, ¿sí? No se deterioró. Claro, por ahí creció la vegetación, pero no se deterioró. Ahí está. Ahí vivió mucha gente. Y entonces, poco a poco, comenzó a llegar turismo, y eso llevó a que algunas personas regresaran a vivir a Real de Catorce. Hoy está convertido en un pueblo, ya les digo, es un pueblo mágico. Está, es, es uno de los pueblos mágicos de San Luis Potosí. Está, les decía, a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, es una zona fría, sopra un viento frío. Su vegetación es, es propia de una zona semidesértica. Y bueno, pues, este, se puede todavía contemplar. Está esta parte central de lo que es el pueblo, y está una zona que es conocido como el pueblo fantasma, que es una, como un recaudo minero que había al lado de Real de Catorce, el pueblo principal, y ese sí está completamente abandonado. Se puede, para ir a Real de Catorce, yo siempre sugeriré nunca ir de entrada por salida. Nunca, nunca, siempre llevar por lo menos dos o tres días para poder disfrutar de una caminata tranquila por diversas zonas, porque todo, todo, todo vale la pena apreciarlo. Bueno, van ustedes a encontrar ahí, pues, este, hay quienes gustan de la ornamentación de los templos, de los templos religiosos. Este, la ornamentación, pues, es todos estos, las pinturas, en algunos casos, este, la arquitectura, etcétera. Ha sido, por fortuna, rescatada. Y, bueno, pues, son edificios que datan del siglo XVIII, ¿no? Más o menos. Entonces, pues, yo voy a insistir siempre que, bueno, voy a sugerir que, ah, ya tengo aquí el dato, ya me dieron el dato del túnel, lo agarro. Tiene dos kilómetros de extensión, sí, más o menos. Son casi dos kilómetros. Ya me acordaba que era un kilómetro y medio por ahí. Son, este, son 1852.30, no, es cierto. Son, son casi dos kilómetros de extensión que tiene, pero se sienten más. Eh, bueno, entonces, les decía que es una zona para, para, para disfrutarse. Eh, yo sugiero que se hospeden ahí, que hagan un esfuerzo y se hospeden ahí. Si reservan con tiempo, eh, van a encontrar ustedes de todo, eh. Desde un hotel de primerísimo nivel, este, bueno, vamos a decir, un hotel de cuatro o cinco estrellas y lo van a encontrar ahí. No van a encontrar un resort, por fortuna, pero sí van a encontrar un hotel cuatro o cinco estrellas o varios. Y van a encontrar casas de, este, casas de hospedaje, van a encontrar casa de huéspedes, según sea su presupuesto. Yo siempre lo voy a sugerir. Por ejemplo, para los chavos, irse, irse a una aventura de mochilazo a, a, a Real de Catorce es toda una experiencia. Yo se los voy a sugerir siempre. Háganlo. Váyanse, ahorren, trabajen en, este, búsquense por ahí una forma de tener un, un ingreso y váyanse a conocer Real de Catorce. Váyanse, tomen la mochila, este, un autobús a, a Matehuala. De ahí toman un, un, un transporte que los deja en la puerta del túnel o agarrio y de ahí toman otro transporte que los cruza el túnel o agarrio y ya están ustedes en Real de Catorce. Y pueden, este, hay incluso algunas zonas de campamento. Ahí mismo, este, lugares, terrenos, ¿no? En los que se puede acampar. Hay que ir muy bien preparado porque en la noche hace frío. Independientemente la temporada del año, hace frío. Este, se pueden tomar, los lugareños ofrecen, van a ver ustedes muchas mulitas, caballos, pero mulas sobre todo. Recuerden que el que, este, parecerá que una idea, una, este, que, ¿cómo decirlo? Explicar que es una mula, pero la mula es una, una cruza entre un caballo y un, y un, este, un asno, ¿sí? Entonces, es un animal muy resistente, por eso se ha usado para la carga. Como, las mulas fueron muy usadas en la minería, ¿sí? Porque son, son animales que soportan mucha carga y que tienen además, no tienen ni el tamaño grande del caballo, ni el tamaño pequeño del, del, del asno, que nosotros lo que hacemos como burritos. Este, es un tamaño intermedio, entonces, para transportar gente, hacer recorridos, además, se adaptan mejor para caminar en, en ciertas superficies, por ejemplo, el, el piso, toda, casi todas las, no casi todas, todas las calles de Real de Catorce están empedradas. Todas. Entonces, es un espectáculo. Llévense, llévense calzado cómodo. No se lleven zapatillas, por favor. No se lleven zapatos de tacón. Llévense unos tenis, llévense, este, si van a usar las mujeres zapatos, este, de piso. No se lleven esos que son muy resbalosos porque, este, ya les digo, son, son las calles de, están empedradas y se pueden resbalar. Si además les toca que esté lloviendo, bueno, aquello parecen así como, como este, resbaladillas, ¿no? Entonces, tomen, tomen esas cosas en consideración. Váyanse siempre muy bien abrigados y ya les digo, la sugerencia, quédense, quédense ahí por lo menos dos noches, por lo menos dos noches, vale toda la pena llegar ahí y hacer la caminata porque, digamos, yo les recomendaría un día completo para apreciar, para conocer toda la parte del centro, digamos, o la ciudad principal, el Real de Catorce, el pueblo principal y en el segundo día, además de que hay que contar el regreso, este, ya sea que vayan a pernoctar en San Luis Potosí o en Matehuala, yo siempre les voy a recomendar que de regreso vayan a, bueno, antes del regreso, claro, al Cerro del Quemado. Ahorita vamos a ir al Cerro del Quemado. Estamos apareciendo algunas imágenes, pues, de los, de lo que les digo, ese nivel de conservación que hay en algunos, en algunos edificios. es un centro de peregrinaje también, no es muy, este, no es tan concurrido como para quienes profesan la religión católica, pero hay quienes van y dejan ahí sus, sus, sus mandas, ¿no? O sus compromisos, sus peregrinajes de compromisos, este, en los centros religiosos. Van a encontrar ustedes, además, lo mejor, lo mejor de la artesanía huichol la van a encontrar aquí, en Real de Catorce, pero cuando les digo lo mejor, es lo mejor y la artesanía huichol es algo que yo francamente les sugiero, este, van a encontrar cualquier cantidad de productos que van a tener, que usan como elemento central el peyote, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco del peyote que es esta planta, es este, es un cactus, de hecho, es una cactácea que tiene propiedades, ¿cómo decirlos? Afrodisiacos, vamos a decirlo así, ¿no? Este, psicotrópicas, ese es el término correcto, gracias Alan, ya aquí está Alan, sí, son propiedades psicotrópicas, es considerado una, una, una droga, el peyote está regulado, ojo, hay mucha gente que se equivoca y piensa que puede ir y porque están allá metidos en la sierra pueden ir a comer peyote, el peyote no se fuma, el peyote se come, se mastica, ¿sí? Es una, es una planta así redondita, este, se mastica, hay quienes saben prepararla, hay quienes la saben, o sea, no es, no es como llegarle así nada más a, a, a ese asunto, y ya les digo, este, ha habido casos allá en, en Real de 14 de detenidos, por parte de la Fiscalía General de la República, pues porque van, está prohibido, pues, ¿sí? Está prohibido, pueden hacer un viaje en jeep, en fin, este, hay, hay muchas alternativas para pasear y vámonos de una vez a este, a este viaje que se hace desde Real de 14, se puede ir en, en un, en un jeep, yo no lo recomiendo, yo recomiendo la ruta en Mulita, no es fácil, es cansada, es una ruta por veredas, por las veredas que salen de Real de 14, pero eso les va a permitir aprovechar más la vista del pueblo, que es maravillosa, o sea, va uno veredeando, veredeando, va saliendo del pueblo, siempre va uno con guías, por supuesto, pero los conducen hacia el Cerro del Quemado, ¿qué es el Cerro del Quemado? Bueno, el Cerro del Quemado es nada más y nada menos que el lugar que alberga Wirikuta, Wirikuta es el, es un centro ceremonial, no es solamente un, algo ahí, unas piedras en el cerro, no, 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 es un centro ceremonial y es en la cosmogonía de los muy queridos y respetados indígenas huicholes, ellos lo, ellos lo pronuncian distinto, yo no sé, no sé hablar evidentemente huichol, pero se pronuncia algo así como, nosotros decimos Wirikuta, ellos dicen huicharica, este, es en huichol, bueno, para ellos es muy importante este lugar, es un, es el centro ceremonial más importante de todos sus centros ceremoniales, ellos tienen centros ceremoniales por toda una zona que abarca varios estados y zonas de la República Mexicana, les estoy hablando de, solamente en el caso de, de San Luis Potosí, pues este, Real de 14, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz, pero, eh, pasa, por, por, por varios estados, no, hacen un, es un, es un, es un peregrinaje único, y les decía que forma parte importante de su cosmogonía, no me voy a meter mucho en el tema de la cosmogonía porque yo no soy una voz autorizada para hablar de la cosmogonía huichol ni lo que significa, simplemente dejar claro que vamos a un centro ceremonial y por lo tanto hay que tener un enorme respeto con la visita a este lugar, aunque hay un guardia huichol que hace la función de guía, ahorita lo vamos a escuchar, se llega a este lugar en la murita, después de la vereda se llega a este lugar que es maravilloso, que es como un centro donde se paga efectivamente se paga una cuota simbólica por entrar, se puede comprar un poco de agua, etcétera, yo siempre voy a recomendar tómensela ahí, no suban basura por favor, si lo hacen bájenla toda y de ahí se asciende al cerro del quemado hacia el centro ceremonial, es una vereda complicada para subir, no hay escaleras, hay nada más como una pequeña ruta, una vereda para subir y se llega al punto más alto del cerro del quemado para tener esta vista impresionante que ustedes están viendo. Estar ahí, por supuesto, no en el momento en el que arriba la peregrinación de los huicholes, pero déjenme explicarles qué significa para ellos. Ellos tienen el concepto, su cosmogonía, recuerden que la cosmogonía es esta explicación dependiendo de la cultura, es la explicación del origen mismo, del origen del universo, del origen de la raza, del origen del planeta. Así que los mayas tenían su cosmogonía, los aztecas tenían su cosmogonía, los huicholes tienen su cosmogonía, su propia versión de la creación. Y ellos consideran que este lugar, que Huiricuta, es el punto donde nació todo, nada más vean la importancia que tiene. Ellos dicen de aquí nació todo, aquí nació el universo, su universo, el universo, para ellos es ahí. Entonces, caminan, se le conoce como el cerro del quemado, pero ellos dicen el cerro del amanecer, caminan, peregrinan, antes lo hacían a pie desde sus comunidades, ya no lo hacen así, ahora se organizan, algunos llegaban en tren, otros llegan en automóvil, se quedan en una parte lejana del cerro y después desde ahí arman su campamento y cuando viene el momento, el día importante, suben al cerro vamos a escuchar un poco de la explicación de las ofrendas, etcétera, mejor, ¿Les parece una voz autorizada? Esta es la piedra de los rituales, mira, ¿verdad? Aquí representa el venado porque es el dios de los huicholes, el dios huichol, el maíz para tener siempre su buena cosecha, por eso aquí también bendicen la semilla del maíz, la flecha porque ellos son cazadores, ¿verdad? La jícara, la jícara viene siendo una cacerolita, viene siendo la jícara de los rituales, ¿verdad? El peyote es el que está en el centro porque es el corazón del venado, el peyote le llaman el venado azul y las cacerolitas, mira, ahí están las jícaras, esas son las jícaras, las cacerolitas, los fondos de un guaje, ¿verdad? Es como les platicaba yo que ellos, para ellos el dios huichol es el venado, por eso cuando ellos vienen aquí si no traen una representación del venado es como si no hubieran venido aquí a este centro ceremonial. Igual las ofrendas, todas las ofrendas son huicholas, plumas de águila, el ojo de Dios, jícaras, la cera también, también traen cera, imágenes, porque pues también son católicos, son católicos también, por eso también la cola de zorra, cómo le hacen para bordar, para sacar tantos colores a través del peyote, a través del peyote ellos ven su, hacen su visualidad, porque ya cuando comes de cuatro bisnaguitas para arriba de peyote ya empiezas a ver los colores, los colores de la naturaleza, que los ves claramente como son, entonces ellos ya de ahí se avasan a hacer sus artesanías, más que nada también, cada ofrenda tiene su significado, pero más que nada la protección de la familia viene siendo el ojo de Dios, entonces por eso ellos lo traen aquí, lo bordan así, de esos colores, el ojo de Dios que está arriba, que tiene los cuatro puntos, significa los cuatro puntos cardinales, por eso tiene cuatro lados, cuatro ojos, porque es la representación de los cuatro puntos cardinales, así, mira, aquí ya estamos frente a la imagen que es la roca, que representa la imagen del indio, aquí ya es donde ellos llegan y bendecen el peyote aquí en esta imagen, que viene siendo la cara del indio, aquí tiene los dos ojos, mira, los dos ojos, la nariz, los pómulos, vienen siendo esto, su boca de este lado, su penacho, su penacho, está de perfil así, esto es muy importante, entonces este es el punto más alto de la montaña sagrada, este es el punto más alto, para ellos aquí es donde nace el sol, de este lado nace el sol, los primeros rayos le dan aquí, muere el sol, cuando ya muere el sol, los últimos rayos del sol pegan aquí, entonces por eso aquí es el punto original de Wirikuta para ellos, porque aquí muere y nace el sol, y lo más alto del universo. bueno pues ahí está esta esta voz de este hombre que está haciendo esas labores de vigilancia, de explicación y yo les puedo compartir que he estado en este lugar una sola ocasión que fue una experiencia personal única que nunca me voy a cansar de 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 sugerir de compartir vayan conozcan conozcamos este nuestro país disfrutemos de estos lugares aprendamos aprendamos del lugar este de nuestro origen porque finalmente son nuestros orígenes nuestras aunque no seamos huicholes y no no vivamos en esa zona forma parte de la de la constitución que tiene todo la constitución cultural y étnica esta riqueza étnica de nuestro país nuestra riqueza natural viajar para aprender para aprender a respetar para aprender a admirar a cuidar y a querer y a valorar más nuestro país es un atardecer aquí en el cerro del quemado este es una cosa única única este si son ustedes muy sensibles estas cosas pues si llévense un un buen pañuelo un buen pañuelo porque seguro los va a hacer llorar de verdad es una cosa única increíble he compartido igual pues la la experiencia con quienes han estado ahí me dicen pasa algo no ahí pasa algo muy fuerte este pero pasa y hay gente que ha dicho pues que aburrido no subirse y ver puras piedras también suele suceder cada quien esto es esto es así un buen pañuelo que se haya